y y y Estamos... ¿Cuál le metemos? Verdad Máscaras de los que acquirem ahí No hay muchos hijos saben que el sí Yo no sé cómo Montero en arte Que cóndice ahí Lo gobernador Vearse aquí Pasó gobernador Te despuce Ver qué vas a decir Ya ver, qué vas a decir, ya ver, qué vas a decir Ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver Me estoy ocultándote para que no te siga Que me deshierta verdad, que te mira Pero mira, pero hay un mundo que no se ha callado Aquí la música es simple y hay algo ¿Qué me pago? ¿Qué hace aquí? Un mal sopresor que va a ser de suave ¿Qué vas a decir? Ya ve, si hay donde huir Ya ve, las luces están sobre ti Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Tengo hablando de la moda amada amante Cuerpo turbulante, sonrisa fascinante Estado de emoción determinante Cuando el mundo está y me pierdo en un instante Distante tiempo pa' volver por tu boca Distante por felicidad que me provoca Distante si se disfruto, entonces evoca tú Distante pa' repetir mi nombre invoca Que vas a decir, ya ve, ya ve Que vas a decir, ya ve Que vas a decir, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Que vas a decir, ya ve Que vas a decir, ya ve Que vas a decir, ya ve Respeto, frío, sufrimiento, agonía y ausencia Triste lamento, un momento demasiado lento Sin perdón, abierta y acelerida De tu corazón, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Sin razón, ahora él no te habla, espera Desesperación, sin dispersión Ya no mueves la nalga Y no hay sensación de alegría Que valga, lloras y dejas que las lágrimas salgan Valga, valga mi Dios, pare, no se me descarga Ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, oh, ya ve Ya ve, qué vas a decir, ya ve Ya ve, qué vas a decir, ya ve Qué vas a decir, ya ve Ya ve, 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 ya ve Ya ve Ya ve Qué bueno Qué bueno Qué bueno La gente está tonada Huevos, el rey te está tonada Oye, huevos, la madre, man Lo hicieron, bueno, de verdad Buena, tío ¡Hasta la próxima!